Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Good evening, ladies and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle, so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carrier and items need to go in the overhead compartments, your smaller ones, underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles square. If you need assistance, please contact the flight attendant. Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González, por Radio Grito, 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM, HD4, y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, buenos días, bueno, buenos días, buenos días, Ricardo, y buenos días a la audiencia que nos escucha en este viernes. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Todo bien, todo bien. ¿Y tú, Jimmy? Buenos días. Saludos. Buenos días. Ya tú sabes, en la batalla, en la batalla. La batalla. ¿Cómo ha estado ese asunto? ¿Cómo ha estado el asunto tuyo? ¿Bien? Mira, todo está bien, mi pana. Todo está bien. Estamos, ya tú sabes, muchas experiencias, muchas, muchas vivencias aquí en este viernes. Este asunto de la, de la aviación, del commute y eso, pero nada, en otro programa de esos podemos abundar, este, de las últimas telenovelas y eso, ¿no? Este, así que ya tú sabes, pero para adelante, eso, eso, obviamente, no, 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 no hay perfección, este, y, pues, hoy hay que estar preparado para tener plan A, plan B, plan C, plan D y todas las anteriores, ¿no? Eso, así. De, de uno moverse en este negocio. Así que, ¿qué tenemos para Jimmy? Pues mira, Ricardo, gracias por preguntar. Este, tenemos un, 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 un asuntito que queremos discutir, ¿verdad? Hemos estado en los últimos programas, básicamente, eh, siendo pro-consumidores, dándole mucha información a los que nos escuchan, ¿verdad? Con respecto a la, a la, a la, a la parte de, 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 de viajar y las, los tips y los consejos y etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy vamos a, a tocar un temito un poco más técnico, ¿verdad? Aunque suene técnico, pero es, yo creo que es interesante porque, como yo me he mencionado en otras ocasiones, la, la aviación es una, una, es un espectáculo, es una maravilla. ¿Verdad? Y no son, no se trata de solamente tú entrar y sentarte, ponerte cinturón y subir. Eh, hay muchas cosas pasando, hay un proceso que tiene que ocurrir, ¿verdad? Y específicamente, eh, los dos individuos que están sentados al frente de la, en la oficina principal de, de la aeronave, son los que tienen el control y son los que tienen que manejar el asunto y son los que tienen que exponerse y son los que tienen que, ¿verdad? ¿Verdad? Hacer que usted llegue con bien a su destino, ¿verdad? Y hay cosas que quisiéramos, ¿verdad? Discutir para que usted pueda tener, mire, no es que usted se va a convertir en piloto y, y yo estoy seguro que hay dos o tres que le interesa la cajera de la aviación, ¿verdad? Y esto son, esto es un tema interesantísimo, pero usted como consumidor también, usted sepa cómo es, se bate el asunto, ¿verdad? Que no tan solamente sentarse y mirar por la ventana y ver el avión subir y bajar y ver los flaps desplegarse y subir. No, 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 es un poquito más que eso, ¿verdad? Es un poco más complicado. Y por eso aquí tenemos a la, a la eminencia del asunto que nos va a dar unas explicaciones, nos va a dar unos detallitos bien, bien profesionales. Y yo sé que de la forma que Ricardo lo va a exponer, lo va a ser, lo va, lo va a diseminar de una forma que usted, aunque no lo entienda, usted le va a mostrar interés. Pero nada, Ricardo, antes de tocar eso, hay unas cositas que queremos compartir. Tú tienes una de ellas, yo tengo dos, así que comenzamos con la tuya. Mira, antes de comenzar con la mía, tenemos alguna pregunta que se quedara de la semana pasada, preguntas de los radioescuchas, alguien ha escrito por la dirección de correo electrónico, alguien ha llamado a la estación. Eh, Pedro, si lo estás escuchando, este, nada, no hay nada, ¿verdad? No hay preguntas, no hay comentarios, no hay nadie pendiente, ¿verdad? A, 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 bueno, a preguntar o a comentar. Entonces, si es así, bien, si no es así, pues entonces seguimos. Pero bien importante, gracias aquí por, por hacer la, la recordatorio. Si usted como radio oyente tiene una pregunta o, o quisiera inclusive hacer un comentario, usted quisiera comentar y quisiera ser parte del programa, usted se puede comunicar al 787-368-0993. 787-368-0993. 787-368-0993. Y con mucho gusto, ¿verdad? Este, contestamos o, o compartimos, ¿verdad? El, 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 el comentario que usted quiera hacerlo o la pregunta que quiera hacer. Así que no, no, no tenga miedo, no tenga temor, ¿verdad? Este, no hay nada, no hay preguntas que no son importantes. De todo, todo, todo en la aviación es sumamente importante. Así que, no se cohiba, 787-897-1200. Ok, Jiggy, dale con lo tuyo. Perfecto, tremendo, mira, eh, nada, yo, eh, noticias, eh, casi curiosas que han ocurrido durante la semana. Una de ellas, este, la aerolínea Frontier Airlines, que, como ya habíamos hablado en algunos de los programas pasados, comenzó para cena recientemente en Ponce, ¿no? Este, ha aumentado la cantidad de vuelos en Agrodillo y demás. Lo cual es bueno para el Radio Escucha que, que piensa ahora viajar. Sabemos que estamos en, en las postrimerías del, del mes de mayo, si vamos a decirlo así. A pesar de que estamos a mediados, pero la, la, las clases, ¿no? El semestre escolar está llegando a su final y muchas familias, eh, comienzan a prepararse para esos viajes, ¿no? Este, eh, de familia, eh, viajes estudiantiles y demás. Eh, así que nada, eh, eh, yendo al tema. Esta semana pasada, eh, 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 una, una, una pasajera, una fémina, ¿no? Este, eh, iba a, como un vuelo de Spirit, eh, digo, me retracto, me corrijo, de Frontier. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Que, eh, pues la persona aparentemente había tenido algunas situaciones de salud, eh, había salido de una recién cirugía, eh, y entonces, ah, pues, obviamente no podía caminar tal vez tan rápido, porque está en proceso de recuperación y demás. Eh, y a su llegada al aeropuerto de Filadelfia, a Philly, como le llamamos, eh, PHI por sus letras, eh, el código de tres letras, eh, pues, estaba como que media corta de tiempo, eh, necesitaba ir al baño, sin embargo, eh, la persona, el empleado de la puerta, le dijo que, que si era para algo como el baño, que sí, que tenía unos veinte minutos y podía aprovechar. Entonces, cuando, eh, la fémina regresa del baño, eh, la puerta está casi a punto de que la cierren, eh, y entonces, para colmo, tenía, creo que equipaje un poco más grande de la cuenta, eh, y lo, le hicieron ponerle el equipaje en la cajita esta, donde usted tiene que probar que la maleta que usted se compró, eh, cumple con los requisitos de, de espacio, ¿no? de dimensiones. Entonces, eh, pues, luego de eso, la persona procedió a abordar. Para no abundar en otros detalles, de todas formas, ¿qué sucedió aquí? Pues, la persona, tal vez, entre, digamos, el dolor, el estrés, el estrés, la preocupación de abordar el vuelo, eh, subió a un avión, ¿verdad? Subió a un avión, ¿verdad? Subió a un avión que estaba, eh, con rumbo a Jamaica. ¿Ok? Cuando ella, en realidad, estaba creyendo que se estaba subiendo, o estaba abordando un vuelo doméstico, eh, automáticamente, la línea, tanto la línea aérea, como ella, eh, pues, como dicen, este, dejaron caer la bola, ¿Por qué? Porque, no sé, la gente que viaja, y para los que, tal vez, nunca han viajado, y se ponen esa primera experiencia, normalmente, los asistentes de vuelo, y la gente de puerta, siempre van a decir, recuerden que este vuelo va para Nueva York, no va para Punta Cana. Ajá, 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 ajá. ¿Por qué? Porque, eh, obviamente, eh, número uno, en un vuelo internacional, significa que usted necesita un pasaporte. A lo mejor, tal vez, usted es una persona de estas que utiliza el pasaporte como, como un tipo de identificación, lo cual es el, el tipo de identificación más legal que puede existir, ¿no? El pasaporte. Este, pero muchas personas también lo tienen, y aunque lo tienen, no lo cargan consigo, porque, pues, prefieren dejarlo en la casa, en un lugar seguro, para utilizar cualquier, este tipo de extravío y demás, ¿no? Eh, sin embargo, nada, la señora se subió al avión, aborda el avión, no dice nada, el vuelo despega, ups, y aterrizamos en, aterrizamos en, 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 en Jamaica. Eh, automáticamente, llegamos allí, pues, ella se da cuenta, no sé, se despertó, y de repente dijo, diablo, esto no es Jacksonville, fíjate, aquí hay unas montañas lo más bonita, una playa bien clarita, esto tiene aspecto de, 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 de una isla, este, medio tropicalón, tipo isla de la fantasía, ¿no? Obviamente, Tatu y el señor Ruth no estaban de la isla de la fantasía, para los que son de, 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 del tiempo. De los ochenta, de los ochenta, los ochenta, papá, ochenta, eso. Este, pero nada, eh, el punto que quiero llegar es que la aerolínea, eh, se, se, le hizo un acercamiento, le pidió disculpas, eh, la señora tuvo que mantenerse dentro del avión, y regresó a los Estados Unidos, eh, no hubo mayores complicaciones al respecto, porque, eh, pues, como si podemos ver, fueron, fue una, fue un, fue un, eh, fue un error, tanto de la señora como de la aerolínea, ¿no? Pero Ricardo, aquí quiero hacerte una, aquí quiero hacerte una pregunta, rapidito, para darle seguimiento. ¿Cómo es posible que se supone que si tú vas a entrar en el avión, el gate agent, te tienes que escanear el boarding pass, y ahí ella va a ver, él, mira, a mí me pasó una vez, en un, en un vuelo, la persona que estaba delante mío, ¿verdad? Una persona mayor, como tú dices, eh, cuando ella escanea, la, 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 la muchacha dice, mire, con permiso, este no es el vuelo suyo, el vuelo suyo es el gate al lado, tú sabes, y, claro, y pudo hacer, y pudo hacer la cojeción, pero, hermano, aquí, aquí yo pienso, ¿verdad? Que quizá la señora, pero yo creo que aquí se le fue, se le fue la bola al empleado, tú sabes. Claro, 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 no, por supuesto, inclusive la línea aérea se responsabilizó por el error, pidieron disculpas, este, y no solamente terminó de esa forma, sino que, eh, como te dije, pidieron disculpas, le dieron un voucher, eh, por 600 dólares, y, inclusive, le dieron, eh, le, le dieron un crédito, ¿no? Le devolvieron el dinero, eh, por su vuelo original, este, yo entiendo que obviamente era lo, lo menos que la aerolínea debía hacer, eh, pero nada, eh, lo que quiero llegar con esto es que, gente, siempre bien pendiente a su vuelo, porque, mire, al menos eso fue Jamaica, eh, eh, que, pues, de la costa este, no sé, se hace bola de muchos lugares, a lo mejor, en este caso fue de Filadelfia, tal vez es un vuelo de, de menos de tres horas, ¿no? Eh, pero imagínese que usted se monte ahí, haya este tipo de equivocación, y de repente ahora usted está del otro lado del Atlántico. Mira, Ricardo, yo estaba leyendo, cuando tú me mencionaste eso, busqué información acerca de eso, y hubo un fotógrafo que cogió un vuelo en Canadá, el tipo, la persona iba a bajar para Estados Unidos, y terminó llegando a Londres. Sí. Un fotógrafo. Y entonces, ¿qué pasa? Como tal, no, no es, no tiene un tipo de repercusiones, Entonces, entiendo yo de que, usted no lo va a considerar como un ciudadano, un ilegal y demás, ¿no? Claro, claro. Pero, de todas formas, usted lo va a mantener en tránsito. ¿Qué significa el tránsito? Posiblemente, lo van a poner en una falacidad de detención, o sea, no lo van a arrestar, no le van a poner esposa, no, no, no va a haber allí alguien dándole con, con, con una macana, un taser, este, Pero, legalmente, legalmente, usted no puede abandonar ese lugar. Claro. Una vez, tal vez, el Departamento de Estado, en este caso, si usted es ciudadano americano, este, o del país que sea, intervengan, entonces, lo que van a hacer es que, muy posiblemente, lo ponen en un boleto de regreso a, a su país, al punto de origen, ¿no? Este, así que, tampoco piense que es que va a ir de gratis a Madrid, allí, a darse una vueltita por la Plaza Mayor y demás, y se monta de vuelta en Iberia y lo trae a San Juan, ¿no? Este, ¿cómo es? No, no, esa parte no existe. Este, pero, al punto, como dije, que quiero llegar, es que estamos en temporadas, eh, que se aproximan altas, eh, de mucho volumen de viajeros, y es casi imposible de que este tipo de situaciones ocurran, pero ya vimos, ocurrió. Sí, ocurre. Tan sencillo como esta semana. Ocurre. Este, y, y usted lo menos que quiere es que, digamos, no sé, se separe de su familia, usted se suba al avión con destino, que no es el suyo, este, y entonces ahora su familia está en un lugar, y usted está en otro, eh, y entonces, obviamente, pasando ese mal rato, porque, aunque no va a pasar nada, pero, de todas formas, no, no va a ser una, una, una telenovela con un final completamente feliz. Así mismo. Así que, ¿qué más tenemos, Jimmy? Bueno, Ricardo, tenemos que irnos a la primera pausa comercial, y regresamos en breve, así que, no se nos vaya a nadie, manténgase con nosotros, no se nos vaya a nadie. Ya regresamos. Ya regresamos. Regresamos en breve, en momentos de aeronáutica y aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco, estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa, encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves, contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más, lo encontrarás en La Casona Figueroa, en Añasco. Ven y haz de nuestra casa, tu casa. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Guadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría, puede llamar al 787-517-0624. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más, en un mismo lugar. Con nuestras gestorías, incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más, encontrarás en nuestras armerías, en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos. Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones, se puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a momentos de aeronáutica y aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, mi gente, estamos de regreso de nuevo con ustedes. Así que, Ricardo, eso no debería suceder. Definitivamente no debería suceder. Yo creo que los empleados tienen que estar... Bueno, estamos hablando de Frontier. Los empleados tienen que darle más control. Pero es algo que realmente no debe suceder. Mira, una de las cosas más importantes, y para ponerle final a este tema, es que por eso es que su boleto, el boleto de aéreo, tiene un código, tiene una confirmación. Y está el escáner donde usted lo presenta, o ya sea la aplicación con el celular, que a la gente le gusta porque es una chulería y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las líneas de defensa de las capas que usted tiene para evitar abordar el vuelo que no es. Pero muchas veces esa puerta está llena de gente. ¿Por qué? Porque los pasajeros no ven la hora en que se suben al avión. Y algunos de ellos, ocurre porque ocurre, yo lo veo muy a menudo, caminan sin escanear ese boleto. Pero la puerta no se dio cuenta, porque a lo mejor hay cinco, y hay uno de ellos que se fue al frente. Mira, con un aerolíneo en particular, para no hacerle propaganda, las veces que yo he volado con esta gente, y obviamente, y saliendo del aeropuerto de San Juan, todo el mundo se para en la entrada, todo el mundo se para. Hay dos pasillos, el priority del uno al cinco, y después del seis al ocho, ¿verdad? Cuando empiezan a llamar para abordar, están pidiendo los primeros grupos, ¿verdad? Pues todo el mundo se para. Y entonces todo el mundo abacora, todo el mundo abacora a la persona, obstruyen en la entrada. ¿Qué pasa? Esta gente desiste de seguir el proceso de abordaje, hasta que todo el mundo se siente, o se pare, y de hecho, y que la persona pueda tener visibilidad, tanto para los pasajeros, como para la aérea del pasillo, ¿verdad? O del jet, para donde se va a colgar. Eso, como quiera, es una responsabilidad del empleado, tú sabes. De hecho, en varias líneas, yo he visto, siempre hay dos personas, ¿verdad? En ese asunto, ¿verdad? Hay una persona que te está escaneando el tequecito, hay una persona parada en la puerta, ¿verdad? Y obviamente está monitoreando, pero por razones de seguridad, también, Ricardo, tú sabes, porque ahora mismo eso fue un bridge en seguridad. Si lo vemos de esta forma, eso es un bridge en seguridad. ¿Sabes? Esta persona entró, como fue por su casa, al lugar donde no tenía que entrar. ¿Sabes? Hubo un descuido espectacular, pero nada, no es cuestión de pasar juicio, es simplemente tener cuidado, porque en la aviación, ¿verdad? Como hemos mencionado, todo vale, ¿verdad? Y en el aspecto de la seguridad, cuando yo trabajaba en una compañía de carga, inclusive hasta con los mismos paquetes, a nosotros nos daban, ¿verdad? Nosotros éramos responsables, ¿verdad? De que los paquetes cumplieran con ciertas especificaciones, los empaques estuviesen de una forma, la documentación estuviese de otra, pero tiene que ser una guía. En el aspecto de seguridad, en una línea aérea, el bridge de abordaje, tiene que ser el mismo para todas, tú sabes. Uno tenga un boarding pass, otro tenga un papel, ¿sabes? Es un bridge de seguridad. Totalmente de acuerdo contigo. Aquí lo que sucede también es que, acuérdate, muchas veces, por el asunto de la escasez de personal, esa segunda persona que estaba ahí, está a lo mejor ayudando a alguien más en una silla de ruedas. Eso es así. Y ahí se rompe esa línea de seguridad. Eso es así. Entonces ahí es como yo te dije, que de repente llega un grupo de seis, son todos familias, a lo mejor están bajo la misma reservación, y escanean, digamos, cinco de ellos, pero hay uno que, pues, estaba perdido en el espacio, siguió caminándose al frente, no presentó su boleto y subió al avión. Muchas veces eso es lo que sucede cuando la gente de servicio al cliente suben al avión y preguntan, voy a llamar unos nombres a ver si están aquí. Ajá, ajá. Se da muy a menudo, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, levante la mano y la gente piensa que es que lo están buscando porque se fueron sin pagar el kit, o se fueron sin pagar como es el child support, el portefecho o demás, ese tipo de cosas. Y no, sencillamente, es porque ese nombre aparece en el manifiesto. En el manifiesto. En el manifiesto. Exacto. Pero no aparece en esa lista de abordaje. Exacto. Exacto. Porque una vez, ellos te escanean y cuando te escanean en la entrada, ya ellos te dicen, fulano está a bordo. Ya tú eres parte del avión. Es correcto. Es correcto. Sí, señor. Sí, señor. Así que, bueno, ¿qué más tenemos, Dini? Mira, fíjalo, rapidito, dos cositas. Mira, tú sabes que, no sé si fue en el pasado o en el antipasado, estuvimos hablando del SAF. ¿Te acuerdas lo que es el SAF? Sí, de los combustibles, de los combustibles. De los combustibles estos, bioequivalente o whatever. Yo no sé qué caramba. Mira, sí, tan reciente como la semana pasada, Delta, Delta Airlines, está uniéndose a las muchas líneas que ya están, ¿verdad?, en el asunto este del SAF. Y entonces ellos van a empezar a utilizar este combustible en Los Ángeles. Ellos hicieron un contrato con la compañía Shell. Ok. Ellos van a empezar, empezaron el contrato con una cantidad de 10 millones de galones. Ok. Wow. Y entonces ellos van a empezar a moverse en este asunto y como le vaya en Los Ángeles, pues entonces Delta tiene planes de expandir a los centros más concurridos de ellos, a los centros de operaciones, ¿verdad?, a los OPS que ellos tengan. Claro, claro. Para, ¿verdad?, para ayudar a mantener el ambiente limpio y puro. Mira, Ricardo, en cuanto al SAF, y esto lo vi en este mismo, en este mismo, en este mismo noticia, en este mismo cápsula, ahora mismo se está usando el SAF, que es que tú mezclas con el combustible, tú sabes, y que las emisiones de, y las emisiones, o sea, que hace que las emisiones sean menos, pero. Correcto. Hay un, ese es el propósito. Ese es el propósito, pero hay un SAF que es, que se conoce como el NIT, el N-E-A-T, NIT, SAF. Ok. Este, este asunto, este líquido es puro, ¿verdad? Y entonces, este avión, este, 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 los que, los que utilizan este, este líquido, este combustible, cero emisiones, cero, cero emisiones, tú sabes. Lo que pasa es que, en esta cuestión, como este, esta, esta tecnología, está, está apenas comenzando, ahora mismo, están desarrollando, hay muchas compañías que están empezando a entrar, de hecho, United está empezando con una compañía que está en Europa, y están haciendo inversiones, Delta, hizo un, hizo un, un agreement con Shell, y entonces, lo que pasa es que hay que también invertir de la tecnología, ¿verdad? Obviamente, para poder, ¿verdad? Mantener esto corriendo, y ellos, ellos están estimando, ¿verdad? De que la, por lo menos Delta, en este, en esta noticia, que ellos, en, aquí a, a cuatro o cinco años, ellos puedan tener, y esto, el número puede ser relativamente pequeño, ¿verdad? Pero, ellos pueden, están estimando que un 10% de sus vuelos, ¿verdad? De aquí a cuatro o cinco años, van a estar operados con SAF, so, este, es un adelanto espectacular, ¿verdad? Y, y la tecnología sigue mejorando, so, enhorabuena, esperamos que sea, enhorabuena, enhorabuena, así mismo, entonces, Ricardo, otra cosa que quiero compartir rapidito, yo, yo tengo una radio oyente, una fija oyente que nos escuchan todos los viernes, y entonces, me estaba mencionando algo sobre, leyes que puedan cobijar, en caso de que, en la aerolínea, ¿verdad? Hay un atraso con la aerolínea, hay algún, algún tipo de situación que la aerolínea, que el pasajero, ¿verdad? Pueda tener, ¿verdad? Algún beneficio, o alguna cobertura de ley, que el pasajero pueda tener, ¿verdad? De que esté amparado bajo la ley, con la línea, en caso de un atraso, etcétera, etcétera. Yo, lo que sí, le, le mencioné a ella, es que, ahora mismo, hay una ley, y no sé, si estás al tanto de esto, que deberías estar al tanto, que es la TAR, la ley del TARMAC, este, y esta ley especifica, que si a ti, una vez, tú abordas el avión, y hacen la, el cierre de la puerta, ¿verdad? Ciejan la puerta, este, la, la, la línea, no te puede tener, en el, en el ground, en el TARMAC, más, de tres horas, tú sabes, eso es ley, un, un evento hace muchos años, con JetBlue, y creo que fue, en tiempo de, en tiempo de invierno, donde ellos tuvieron, eh, un avión, con pasajeros, por casi cinco horas, en el, en el, en la pista, en el TARMAC, este, y eso creó un caos, eso creó un caos espectacular, y entonces, el, el, el departamento, del DOJ, el departamento, ah, no, el DOJ, no, el DOT, ah, hizo un, ¿verdad? Hicieron, por varias crellas, y varias situaciones que hubieron, ellos, eh, decidieron establecer una ley, que, la línea, aérea, ¿verdad? No te puede tener, más de tres horas, en la pista, y si te van a, si te van a tener tres horas, en la pista, tú puedes, ¿verdad? Ellos tienen que buscar la opción, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Eh, que tú puedas desembarcar el avión, y no permanecer dentro de la aeronave, por tanto tiempo. Este, yo no sé si a ustedes la ha pasado, ¿verdad? South West, pero, esto estuvo pasando muchísimo con, con, con esta gente que mencionamos ahora, eh, y, estamos hablando de que era, en cada momento hay un atraso, tres horas, tres horas y media, y las personas estaban dentro del avión, tú sabes, eh, inclusive no había, no había comida, no había facilidades, este, eso creaba, creaba mucho inconveniente, tú sabes. Claro, por supuesto. Sí, no es, no es, mira, este, ese, eso que tú acabas de mencionar, se llaman, este, operaciones irregulares, ¿no? Y entonces, aquí el, el asunto del servicio al cliente, entra bien de lleno, ¿no? Y más bien, va a entrar por parte de los asistentes de vuelo, y, y los pilotos, porque como tal, la gente de, de servicio al cliente que normalmente tú vas a ver en la terminal y eso, pues no están porque ya el avión salió. Claro. Aquí la, la clave de todo este tipo de eventos es, eh, mantener la comunicación, una línea de comunicación abierta con los pasajeros, ¿no? Este, y se supone que básicamente cada 15 a 20 minutos se omitan una serie de boletines, o al menos se le, se le actualice la situación a los pasajeros. ¿Ok? Este, básicamente, ah, es como, o sea, como tú dijiste ya, estas son situaciones que las aerolíneas buscan la forma de evitar, pero hay momentos donde tal vez, por condiciones meteorológicas, limitaciones, limitaciones de disponibilidad de puertos, de puertos, condiciones en el aeropuerto, problemas mecánicos, requerimientos de, de control de tráfico aéreo, este, y otro tipo de circunstancias que a lo mejor no están bajo el control de nadie, este, pueden provocar este tipo de, de atrasos, este, ah, eh, esto, básicamente lo que hace es que a base de esto se desarrollaron estos planes de contingencia, este, para atrasos en el tarmac, este, y el tarmac no es otra cosa como tal que no es la pista por, por, per se, Pero es el área, digamos, eh, aledaña, este, que te lleva la pista, a los, a los terminales, ¿no? Exacto. Eh, a la rampa, este, áreas designadas donde tal vez uno, eh, muchas veces uno puede esperar en un avión, eh, donde las áreas que están designadas para, en, en temporada de invierno se utilizan para hacer este, el de-icing, ¿no? El de-icing, la, la decontaminación de hielo y demás cosas, ¿no? Este, pero nada, eh, esto todo se creó con el propósito de que el departamento de, de, de transportación, pues, le dijo a las líneas aéreas, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Este, así que, eh, tú vas a buscar la forma de que siempre y cuando esto no se exceda de, de, de tres horas en vuelos domésticos y cuatro horas para vuelos internacionales, ¿ok? Tres, exacto, tres horas, tanto en llegada como en salida, tú sabes. Correcto. Este, así que, eh, de las cosas así más importantes es que tú tienes que proveer algún tipo de comida o snack, al igual que, que agua potable, en este caso de agua que se pueda tomar, ¿no? Este, no, no más tarde de las primeras dos horas o ciento veinte minutos. Exactamente. tenemos también que, que considerar y, y estar seguros de que los baños del avión estén trabajando adecuadamente. Trabajando, exactamente. Y que haya, y que haya equipo médico, ¿verdad? Que haya algún, 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 correcto. Kit, kit de emergencia se puede llamar. Dice, que si, que si sucede algo, pues, por supuesto. Lo otro es notificar a los pasajeros del, del estatus, ¿no? De la condición. Una vez el de atraso exceda 30 minutos. ¿Ok? Este, entonces para vuelos que están, eh, despegando, vuelos que van a desviarse a otro destino, este, pues, obviamente, ah, se le van a notificar las, a la, al pasajero, como tal, las alternativas que va a tener. Tal vez en muchos de los casos no va a tener muchas alternativas, porque a lo mejor es un puerto donde, pues, allí solamente lo que hay es un aeropuerto, una pista, ¿no? Este, y no está, no tiene servicio de otras aerolíneas. Este. Mira, Carlos, tenemos que entrar, tenemos que entrar a otra segunda pausa, a nuestro segundo compromiso comercial, así que, no, no, no lo suelte, nosotros regresamos. Lo dejamos ahí, estamos ready. Lo dejamos ahí, estamos ready, no se vaya nada. Ya volvemos. Ya volvemos. Regresamos en breve, en momentos de aeronáutica y aviación, con Jimmy Rivera, y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco, estamos abiertos de jueves a lunes, de dos de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa, encontrarás platos que provienen de una cocina creativa, de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa, en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Guadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría, puede llamar al 787-517-0624. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery, y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría, para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría, de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías, incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit, y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías, en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery, y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos. Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones, puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a momentos de aeronáutica y aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González. Y de nuevo, así que, nada Ricardo, mira, lo que estábamos mencionando sobre las leyes del tarmac, de la pista, o del área de movimiento, este, ok, yo entiendo algo, y por el caso de Jeff Blue, cuando esto sucedió, verdad, la aerolínea no fue, no fue amigable, si podemos decirlo de esta forma, no fue amigable con los pasajeros, no hubo aplicaciones, no hubo nada, no vieron, en el caso que tú mencionaste, de la zona de Frontier, la aerolínea asumió responsabilidad, y además le proveyó a la señora, verdad, un voucher, o le dieron, verdad, algo, le dieron un crédito, le dieron un crédito para compensar, verdad, el error, en el caso de Jeff Blue, no fue así, este, la aerolínea de hecho no comunicó, y según, verdad, me acuerdo del evento, porque le di la noticia ahí, y la pude analizar un poquito, inclusive hasta los mismos tripulantes, verdad, no fueron los mejores, no fueron los más amigables, y esto desencadenó un montón de cosas, pero nada, de hecho, en cuanto a esto, porque esto fue debido a mal tiempo, y creo que yo lo mencioné, en programas, tres o cuatro, cinco programas atrás, con precisamente Jeff Blue, ellos están invirtiendo en un sistema de meteorología, donde ellos, verdad, este sistema, no me acuerdo, verdad, lo que hablé, pero hacia, a Hargo, a vuelo a Hargo, este sistema anticipa, verdad, en varios aeropuertos, verdad, en los aeropuertos de más movida, de más, verdad, de más operación, ellos le hacen un briefing del weather, y entonces ellos pueden determinar, verdad, si el vuelo va a salir, si el vuelo no va a salir, para evitar esto mismo, tú sabes, y si el vuelo no sale, o el vuelo sale, obviamente, ellos notifican a pasajeros, hacen arreglos, pero entonces, se evitan, verdad, que, este más rato, tú sabes, el sistema anticipa, mira, va a haber, va a haber condiciones adversas, el vuelo no va a poder salir, este, y ya ellos pueden facilitar, y pueden hacer los arrangements, verdad, para que no, hayan inconveniencias, pero, pues hermano, este, cosas suceden, verdad, cosas pasan, y, la, yo pienso, verdad, que, en el caso de Frontier, las aerolíneas, deben de compensar, verdad, y no ponerse muy técnicas, y muy, verdad, tiquis, verdad, en cuestión de, si hay el hall operacional, y el cliente está ahí, no, verdad, yo, yo, yo creo en esto, o sea, lo he escuchado, donde yo trabajaba, este era el moral, el cliente, siempre tiene la razón, aunque casi siempre no es así, verdad, pero en el servicio que uno provee, si el servicio no se provee, por situación adversa, de la operación, la aerolínea tiene que hacer buche, y, verdad, y hacer los arreglos, que tenga que hacer, para que el cliente, absorba, el impacto, así que, este, no hay otra forma de verlo, verdad, es cuestión, matemática sencilla, operacionalmente hablando, si hay una falla, operacional, pues la aerolínea, tiene que, asumir, responsabilidad, y como tú mencionaste, hace un ratito, también, tiene que haber comunicación, tiene que haber, sabe, tiene que haber información corriendo, tiene que haber algo, donde el pasajero esté al tanto, verdad, y en el evento, que hubo con JetBlue, no hubo ninguna cosa, ni la otra, verdad, y después de casi, cuatro horas, casi cuatro horas y media, cinco, entonces ellos, volvieron a estacionar el avión, en Jampa, en Gate, y, cero explicaciones, pero nada, este, mira Ricardo, yo creo que ya podemos ir entrando, a lo que, al mero mero del asunto, de lo que vamos a hacer, claro, claro, este, como mencionaste al principio, lo que vamos a compartir hoy, eh, si usted tiene dieciocho años o más, puede escucharlo, si tiene menos dieciocho, por favor, vaya a saber un muñequito, porque usted no lo va a entender, no, mentira, mentira, mira, queremos este, eh, queremos tratar de, de que usted tenga una idea, verdad, y, y pueda entender el proceso, y podemos decirlo así, eh, usted se monta en el avión, como menciono ahorita, usted se siente en su cintito, verdad, se pone el cinturón, cierran puertas, despega, y se va, y viaja, y vuela, y mira por la ventana, a ver las nubes, ve todo, y disfruta, pero, todo esto es, gracias a que hay un plan operacional, en el avión, y hay dos personas al frente, verdad, que están encargándose de que ese, plan, operacional, se ejecute, de la forma más, fidedigna, y segura posible, para que usted pueda tenerlo, un viaje placentero, y seguro, y pueda llegar, a su destino, pero, yéndonos, verdad, y, y cogiéndole la, la película un poco, para adelantarla, Ricardo, estamos saliendo del, salimos de viaje, estamos volando, vamos de San Juan hablando, y ya estamos en las aproximaciones de Orlando, y de momento, escuchamos en el avión, verdad, por el autoparlante, por el, por el, por el esto del avión, por el autoparlante, de que, este, estamos a 20 minutos de llegar, verdad, escuchamos en la, el briefing del piloto, de la temperatura, las condiciones del tiempo, las azafatas pasan por la, por la cabina, para ir haciendo el último recogido de cosas, y asegurándose de que todo el mundo esté donde tiene que estar, pero, en ese proceso, en ese momento, donde ya se está anunciando, de que el avión, el avión está llegando a su destino, verdad, hay algo sucediendo al frente de la cabina, verdad, este, vamos a hablar de las aproximaciones, ya el avión se está aproximando, a su destino, verdad, y hay un montón de cosas que están sucediendo, o que debe, o sea, que están sucediendo, para que esa ejecución, pueda hacerse de una forma segura, y Carlos, en la cuestión de las aproximaciones, verdad, para tratarles de esto lo más simple posible, hay dos tipos de aproximaciones, verdad, está la aproximación instrumental, y la aproximación visual, en el caso, en el caso de ustedes, ustedes pilotos comerciales, ustedes, pudieran, verdad, si el tiempo lo permite, ustedes pueden hacer aproximaciones visuales, y no instrumentales, o tienen que ser siempre, aproximaciones instrumentales, yo te diría que, el 90% de las aproximaciones, son visuales, porque visuales, no todo el tiempo, no hay condiciones meteorológicas adversas, lo que sí sucede, es que, se vuela una aproximación visual, ok, con soporte, con soporte instrumental, del avión, o sea, se utilizan todos los recursos, de la parte instrumental, pero lo seguimos volando visual, ok, estamos hablando de condiciones de tiempo, óptimas, tú sabes, estamos hablando de condiciones, de lo que se llama, visual flight rules, o reglas de vuelo visual, ok, bueno, discúlpame, déjame no mezclar eso, o sea, sería lo que sería, BMC, o Visual Meteorological Conditions, o sea, estamos hablando de condiciones meteorológicas, óptimas, visibilidad mayor de 6 millas, obviamente, un cielo claro, sin nube, si acaso, con algún tipo de nube dispersa, pero no tenemos cloud cover, este, y entonces sí, pero el 90% de las aproximaciones, se vuelan con soporte, de la parte instrumental, antes de, de, de entrar más de lleno en todo esto, este, y que yo creo que nos queda, uno, un poco tiempo para la próxima pausa, quiero decir, obviamente, esto todo viene de la tecnología, satelital, el famoso GPS, ok, muchas de estas cosas, y la forma que hoy día se navega, en un avión, este, inclusive en cualquier tipo de aeronave, porque pues, los mismos helicópteros y demás, utilizan esto, la tecnología GPS, data de los años 80, y, en este asunto de la carrera espacial, estaba Estados Unidos y Rusia, lanzando satélites al espacio, este, así que, básicamente, actualmente, estamos hablando de que aproximadamente, siempre hay en órbita unos 26 satélites, dos de los cuales no funcionan, eh, eh, y entonces, este tipo de, 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 los satélites como tal, eh, proveen esa información que necesitamos de posición, velocidad, y todo este, este tipo de, 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 de inputs como tal, que se le llaman, que necesitamos para entonces, traducirlo en información dentro de la aeronave, este, así que, eso, pero el satélite, perdona que te te juzgó, y quiero, ¿verdad? y aquí quiero, el satélite se utiliza para navegación, obviamente, navegar, claro, ok, estamos en el proceso de navegar el avión, ¿verdad? en, en, en una forma de aproximación, en un, en un, ¿cómo te llaman? Lo tengo aquí, en un régimen, ¿verdad? de vuelo, que se llama aproximación, pero, como quiera, el proceso de navegar, el proceso de llevar el avión, tiene que ser, ¿verdad? en, en esa misma línea, ¿no? Claro, por supuesto, porque lo que sucede aquí es que, las líneas aéreas, están en la estructura, digamos, de ruta, ¿no? en el crucero, allá arriba, y entonces, comienzan, más o menos, ya no sé, cerca de 150, 200 millas, dependiendo el lugar, ya se comienza entonces, ese descenso inicial. Ahí está la pregunta, Ricardo, cuando ustedes van a, van a empezar el régimen de aproximación, ¿a qué distancia del aeropuerto, de destino, ustedes ya empiezan a hacer la gestión, el régimen de aproximación? como tal, como tal, esa parte de la aproximación, va a ocurrir, digamos, en las últimas 30 millas, del vuelo. Ok. Ok. Pero entonces, desde esa parte de crucero, hasta entonces, digamos, esa última parte, donde se transiciona, digamos, a un punto, donde ya te unes, a la aproximación, pues, el avión va bajando, anteriormente, por muchos años, se utilizaban, estaciones de navegación terrestre, que daban información, este, y estas mismas estaciones, se utilizaban, ¿no?, en los aeropuertos, para aproximaciones y demás. O sea, este, lo que sucede, es que muchas de estas estaciones, hoy día, están siendo, eh, decomisadas. ¿Por qué? Porque, eh, por el tiempo que tienen, el costo que representa mantenerla, ¿no? Este, mira, Ricardo, en esa misma línea, eso que tú estás mencionando, BOR, era una estación que se usaba para navegar, pero a la misma vez, eso, en verdad, en muchos aeropuertos, esas estaciones de BOR, ¿verdad?, las que, no sé si tú has visto la de Mayagüila, de Aguadilla, que es la casita esa, se ubicaban paralelas a la pista, o el, frente a la pista, a una pista en particular, ¿verdad? Porque eso era, eso era lo que se estaba utilizando, se utilizaba en el proceso, ¿verdad?, de, de, de la aproximación, el, el ILS, el ILS, es otro, ¿verdad?, es otro sistema, ¿verdad?, que se utiliza, pero, pero entonces ya, ya los BOR, ya los BOR no están en función. No, no, exacto, o sea, quedan en algunos lugares, no voy a decir, que están todos fuera de servicio, pero en muchos lugares ya se han, están fuera de servicio, este, se, se han comenzado a decomisar, este, hay otro tipo de estaciones, yo creo que tal vez en un programa, los famosos, en Divis, ¿no?, este, y, y, y yo creo que ayer hablamos de eso, la, 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 la estación más poderosa, no de Puerto Rico, no de Estados Unidos, si tal vez una de las estaciones, más poderosas del planeta Tierra. Oye, Ricardo, esa era, esa era que estaba posicionada en Dorado, para veces uno le volaba por encima, había como un círculo gigante, y en el medio de ese círculo había, estaba la estación de, fíjate, no, no, esta estación, esta, esta antena estaba cerca de la laguna Tortuguero, ok, ok, cerca de la laguna Tortuguero, y, básicamente, eh, bien cerca al, al aeropuerto viejo de Dorado, que ya no existe hoy día, ¿no? El Dorado Beach, ajá, ok, este, así que, esta antena, eh, operaba en la frecuencia 391, este, y, como en los pilotos de antaño, ¿no? Este, que venían de, sí, de los Estados Unidos para Puerto Rico, o con rumbo a Sudamérica, en que, tú la podías sintonizar en tierra, en, en Newport News, en Virginia, un ejemplo, este, wow, en Norfolk, en estos lugares del norte, y tenía, te apuntaba directamente hacia Puerto Rico, ¿no? Wow, yo tuve la oportunidad de volar a un, eh, en uno de mis empleos, a un señor, que se encargaba de darle mantenimiento a muchas de estas estaciones en el Caribe, ¿no? Y casualmente, eso era lo que hacía con él, lo llevaba a distintos lugares a trabajar con estaciones, ¿no? Este, pero como dije, pues esto requería mucho, mucho mantenimiento, requería, eh, muchísimo dinero, y entonces, eh, pues a través de los años, pues, la tecnología GPS, como tal, ha ido poniéndole fin a estas cosas, ¿por qué? Porque con los satélites tú puedes hacer más, eh, que con este tipo de estaciones terrestres, ¿no? Particularmente, de repente, viene un huracán y se lleva a la estación, ya no tiene que ir a la forma para navegar. Continúa. Y Carlos, tenemos que entrar a nuestra última pausa comercial, esto está bien interesante, así que hay mucha tela que cortar, así que no se nos vaya a nadie, porque esto no se termina todavía. Volvemos pronto. Regresamos en breve, en momentos de aeronáutica y aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco, estamos abiertos de jueves a lunes, de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa, encontrarás platos que provienen de una cocina creativa, de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina, son del país. Ven a disfrutar, todos los lunes que tenemos música en vivo, desde las 6 de la tarde, y todos los jueves, contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más, lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa, tu casa. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Guadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría, puede llamar al 787-517-0624. Pepino Gone Gallery, Moca Gone Gallery, y Manatí Gone Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría, para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría, de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más, en un mismo lugar. Con nuestras gestorías, incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit, y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más, encontrarás en nuestras armerías, en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Peppino Gone Gallery, Moca Gone Gallery, y Manatí Gone Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos. Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones, puede llamar al 787-450-01. Y regresamos a momentos de aeronáutica y aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González. Bueno, volviendo a lo que estamos, Ricardo, ok, el VOR, el ILS, y el ADF. El ADF se utilizaba para navegación, no para approaches, ¿no? El ADF no, se utilizaba para approaches. ¿El ADF? Sí, mi pana, sí. ¿Cómo va a ser, de verdad? Sí, en muchas islas del Caribe. Eso es lo que se utilizaba. Wow. Sí, por ejemplo, en estas islas de lo que le llaman la jungla, lo que era, este, Nevis, Sankitts, muchas de estas, eso era lo que utilizaban. Ok. Interesante, en la República Dominicana, en el aeropuerto de Herrera, que estaba a 16 millas a lo oeste de la capital, la aproximación que había era un ADF. Wow. Interesante. Un poco, muchos lugares, o sea, muchos lugares, yo creo, yo no creo que queda, bueno, quedan aproximaciones de NDB, pero se utiliza la navegación satelital, en lugar. O sea, que utilizas el mismo procedimiento, pero sin, navegando con las señales que te provee, el satélite de esa estación. De esa estación. Ok. Ahora, sí, Carlos, en cuestión de la tecnología GPS, eso es una tecnología que, no sé si estaré diciendo lo correcto, pero es una tecnología que lo controlan los militares. Si en algún momento de emergencia nacional, ellos tienen la potestad, y tienen la habilidad de apagar el satélite, ¿no? De apagar el sistema. Es correcto. Inclusive, muchas veces ellos pueden intervenir. El término que ellos utilizan es jamming, las señales, ¿no? De GPS. Y pueden mantener el control, porque en realidad, esta tecnología, como ya dijimos históricamente, quienes comienzan a desarrollarla son los militares, ¿no? Este, y, pues, tuvo, tuvo un proceso, de, de, de desarrollo a través de los años. Inclusive, yo entiendo que, por ejemplo, conflictos como la Primera Guerra del Golfo Pérsico, en el 1991, creo que fue, ¿no? Este, le permiten a Estados Unidos, maximizar el uso de la tecnología GPS, ¿no? Y en este, en muchos casos, ¿qué sucedió? O sea, los satélites, obviamente, los que controlan los militares, porque los militares te dan la versión militar para ellos, que es más precisa, y la versión civil, ¿no? Civil. En el caso de la militar, estos sistemas son capaces de, pueden poner un misil por la cerradura de una puerta. ¡Wow! ¡Wow! Interesante. Eso es así. Obviamente, en el caso civil, pues, son bien precisos, pero entonces tienen, tal vez, como que un juego de, de X cantidad de metros, ¿no? Este, no sé, no necesariamente va a entrar por la, por la cerradura de la puerta, pero tal vez entres por la puerta del garaje. Va a entrar por la puerta, pero por alguna. Exacto. Tal vez tratando de ponerle una perspectiva como que un poquito más grande para que la gente lo vea así de esa forma, ¿no? Sí, sí. Así que, de todas formas, este, me salió un poquito ahí, porque quería que la gente entendiera un poco de la, de la, de lo que es la navegación satelital. Este, vámonos de regreso a lo de los aeropuertos. Y sí, Jimmy me estaba preguntando, hay dos tipos de aproximaciones. Este, obviamente tenemos las aproximaciones, eh, de, de precisión, inclusive. La aproximación, hay dos tipos, aproximaciones de precisión y aproximaciones de no precisión. Ambas son, el, el propósito de ella es traer al avión de una forma segura de esa, de esa, de esa fase de, de la llegada, ¿no? Este, hasta esa fase donde el avión entonces ya va, buscando la pista, ¿no? Para entonces hacer un aterrizaje de forma segura. El propósito de todo esto es que el avión tenga un tipo de navegación para llegar y también que tenga los recursos y las herramientas disponibles, en este caso los equipos para poder aterrizar, conseguir las pistas en caso de que las condiciones meteorológicas no sean las mejores y entonces se pueda descender hasta una altura donde los pilotos puedan ver la pista. Sí, Carlos, Carlos pregunta, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se, se, se identifican como precisas y no precisas? O sea, ¿qué diferencia hay entre una y otra? El weather, el tiempo, la, el equipo que está en el aeropuerto, el equipo que está en el avión. La, básicamente las aproximaciones de precisión, ¿ok? Eh, proveen, proveen, eh, información tanto lateral como vertical, ¿ok? y eso sí, se subdividen en, en, en otras áreas, ¿no? Lo que, lo que significa es que la deprecisión te va a permitir tal vez llegar más cerca de la pista, si no llegar a la pista, y eso es lo que te quería decir. Obviamente, eh, eh, en el caso de las aproximaciones de, de precisión, eh, tenemos, como habíamos hablado, el famoso instrument landing system, que es el más popular. El famoso ILS. El ILS. Exactamente. Este, eh, el ILS, normalmente tiene varios, varias categorías. No voy a entrar en mucho detalle, porque en realidad se pone un tanto técnico, pero al menos, lo que quiero que la gente entienda es que, varía desde categoría uno, ¿ok? Donde básicamente, lo va a dar a unos 200 pies de la pista. El categoría uno. El categoría dos, te va a traer a unos 200 pies, pero no menos de 100 pies de la pista. Wow. El categoría tres, la tres se subdivide en otras categorías. Tenemos tres alfas. Tres alfas es, no menos de 100 pies, pero no tiene una altura de decisión. Una altura de decisión, lo que significa es que cuando usted llega a ese número, si la altura de decisión dice que son 100, por darle un número, usted no ve la pista, usted tiene que abandonar, iniciar una maniobra, lo que se llama como un misaproach, ¿ok? Misaproach, exacto. Exacto. O en español le llaman una aproximación frustrada. Y entonces, volver al aire e intentarlo de nuevo, o hacer un estudio de que, ¿cuánto combustible tenemos? ¿Creemos que el tiempo va a mejorar en este aeropuerto? ¿Lo vamos a intentar? Claro, claro. ¿O nos vamos a un lugar donde las condiciones estén mejores? Y allí esperamos. Entonces, le hablé del 3A. El 3A, como le dije, 100 pies, no tiene una altura de decisión. Está el 3B, ¿ok? No menos de 50 pies. Seguimos achicándolo. Sí. No menos de 50 pies. Y no tiene una altura de decisión. Y está el último, es el 3C, ¿ok? No tiene altura de decisión. ¿Ok? Y no tiene limitaciones de un sistema o un criterio que se utiliza que se llama runway visual range, que básicamente te dice por unas estaciones que hay, cuánta visibilidad queda horizontal. Ok. En el caso del 3C o el 3Charlie, ¿qué sucede aquí? En este tipo de aproximación, muchas veces el avión tiene un sistema que se llama Autoland. Autoland. quien aterriza el avión es la computadora junto al piloto automático y los dos señores, colegas míos, muy profesionales ellos, ellos van mirando el avión que no se salga de los parámetros y cumpla con todos los protocolos de seguridad, por decirlo así. y el avión va a tocar, va a tocar físicamente en la pista, ¿ok? Sin la intervención de la mano humana. Ricardo, pero ahí, mira, yo oí de esa experiencia cuando hice un jumpsuit a Memphis en un DCD de FedEx. Había una meblina espectacular, cero visibilidad. Y estábamos bajo categoría 3. No me acuerdo que era la subdivisión, pero estábamos en ILS categoría 3. el avión, el colega tuyo, una vez él activa el sistema, él suelta el timón y el avión va haciendo las correcciones, va haciendo las correcciones, va haciendo las correcciones. Lo único que yo vi era el power setting, ¿verdad? Pero literalmente, literalmente, el flare out, lo hizo la computadora, Ricardo, lo hizo la computadora. Mira, en este caso, hasta el autotrottle está, que está operando, ¿no? Y el avión, otra cosa, que es una computadora que regula los inputs de fuerza, ¿no? Increíble. Increíble. Así que, obviamente, para ese tipo de aproximación, tienen que estar, la tripulación tiene que estar debidamente adiestrada, aprobada, y el avión tiene que tener el equipo necesario para poder hacerlo. Exacto. Así es que, gente, si usted, por ejemplo, tiene un cernita, a usted le gusta este asunto, y mañana el tiempo amanece en Aguadilla, que esté en cero la visibilidad, no piense que usted, porque está haciéndolo en el simulador de su casa, se mete allí a tratar de hacer un tres, un categoría 13 en el 172, porque posiblemente puede que le raspe un poquito la hélice al 172, de verdad. Así mismo. Así mismo. Bueno, el, como te dije, exacto, tenemos esas tres categorías y lo estamos viendo en categorías de aproximaciones de precisión. Este, hay otros tipos de aproximaciones de precisión, pero la más popular es ese, el ILS. La razón que te digo que es la más popular, ¿por qué? Porque inclusive se llegó a desarrollar una tecnología que se llamaba el instrument, este, el, perdón, el microwave landing system. Era un sistema de microondas. obviamente tenía tremenda precisión, se desarrolló, sin embargo, implementarlo fue un poco, un poco difícil, más aún, era demasiado costoso operarlo. Por lo tanto, en realidad, eventualmente, las pocas estaciones que se desarrollaron, que se crearon, fueron, este, desmanteladas y como tal, el proyecto no pasó de ahí. Y Carlos, rapidito, que ya nos quedan dos minutos, menos dos minutos. El avión tiene que tener, para una categoría tres, el avión tiene que tener el equipo y el aeropuerto. No todos los aeropuertos, claro, digamos, pueden haber 20 aeropuertos y solamente cinco de, decirlo mejor, puede haber 20 aeropuertos que tengan ILS, pero de esos 20 ILS, no todos tienen el sistema, los equipos para hacer un categoría 3C, ¿no? Ok, ok. Y eso es, por ejemplo, pues muchas veces sabemos que a la vez que tenemos uno, pues lo más que vamos a llegar normalmente, como dije, es 200 pies. Si a 200 pies usted llega y usted, por ejemplo, ve, inclusive, o sea, estos son procedimientos, usted ve las luces de la pista, algún componente, usted legalmente puede bajar 100 pies más, pero si usted, al llegar a los 200 pies, usted no ve nada, usted tiene que comenzar la maniobra de la aproximación frustrada. El misaproach. Interesante. Bueno, Gingardo, en el próximo programa podemos hablar de las cosas que nos faltan. Claro, claro. Al menos con eso le damos una idea al radio escucha de lo que es una aproximación de precisión, ¿no? Y le queremos decir, como mencionamos al principio, si usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, 787-897-1200, 787-897-1200, y con gusto, el gurú del asunto le va a dar la información que usted necesite. Si no sabemos la contestación, gente, yo no sé todas las contestaciones. La googleamos, la googleamos. La buscamos en Google, buscamos algún recurso, buscamos algún amigo, algún instructor, alguien que nos dé un poquito de luz en respecto al tema y con mucho gusto le contestamos su pregunta. Así que muchas gracias por la confianza. Buen día de semana a todos. Feliz Día de las Madres para esas madres que nos escuchan. Así es. Y nos vemos en la próxima. Así mismo, Ejecarlo, gracias a ti, gracias Pedro, a los radio escuchas, gracias y feliz Día de las Madres a todas esas grandes mujeres que nos escuchan en este programa y a las que no nos escuchan también les deseamos lo mejor. Así que muchas bendiciones, buenas, buenos días y pásenla súper. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD 4 y todas sus redes sociales. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD 4 Mayagüez Radio Grito El medio que te chica.